Llega la semana de la dulzura y vas a poder cambiar un bonobón por un beso. ¿Tengo que ser follower para eso? No, te explico. Ok, bajo la foto de bonobón y la mando por WhatsApp. No, la idea es intercambiar un bonobón por un tweet. No, flaco, un beso. Entonces puedo mandar un emoji. ¿Un qué? Esa carita con corazoncitos, un choclito, unas manitos que aplauden. No, va bonobón de verdad, vuelve beso de verdad. Ah, pero el beso es real, de verdad. Ah, puede ser, sí. Ahí va queriendo. Los tiempos pueden cambiar. ¿La semana de la dulzura? No. Del primero al 7 de julio, cambió un bonobón por un beso.